hola hola mis amigos buenos días buenos días vamos de camino para el hospital a la madrugada que ha partido con el señor víctor y tenemos a cristina que va a ir con nosotros vamos a hacer los últimos preparativos vamos a preguntarle al médico realmente que es lo que aunque nosotros saben muy de muy bien que fue lo que pasó el niño necesitaba y la incubadora esteroides para desarrollar los pulmones realmente aquí pues no se no hubo la posibilidad de que se llevara a dormir muy bien anoche por la cuestión de de la noticia pero yo le quiero dar las gracias por este medio de esas personas que ha aportado el dinero no sé si ella lo usó que se entregó y la parte que tenemos la vamos a estar usando para el sepelio yo lo voy a estar dejando dicho dando más información sobre lo que se va a hacer mi esposo piensa hablar con el médico ya no hay necesidad de tanto hablar con el médico porque ya lo que estableció dios lo que estableció dios lo pasó pero vamos de camino nos faltan como algunos quizá 20 minutos de camino recuerden es una hora y media de camino al hospital así que cuando lleguemos al hospital vamos a estar diciendo lo que está pasando con victor si se llevaron el cuerpo al forense o no lo tiene o si se va a entregar a la mamá él me pregunta si hay américa y yo digo yo realmente no sé y recuerden que américa es totalmente diferente a áfrica todo lo que se trabaja aquí es diferente en américa ese niño quizá hubiese estado a la posibilidad de estar vivo porque hubiese estado en una incubadora y con los medicamentos necesarios y los servicios necesarios o con la ayuda necesaria para poderlo mantener en vida pero aquí se le dio un dinero para el oxígeno porque recuerden que se tiene que pagar el oxígeno cada hora esto es increíble realmente no 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 comprendo eso no lo entiendo no lo voy a entender como en un continente tan grande yo le digo a mi esposo que si hubiera ayudas médicas educativas áfrica fuera diferente pero lamentablemente no hay ayuda médica como es necesario si ustedes ven el video cuando él estaba en el hospital pueden notar la cuna tenía moho mi amor es moho o sea no hay no hay un servicio como tal para la higiene de esos de esas cunas de esas sábanas no sé yo realmente no entiendo pero si salida fuera sanidad americana o de nuestro país se metieron en hospitales se derraban en el hospital de verdad se lo digo se derraban en el hospital porque realmente no tiene lo que se establece por... como yo le diría mi mamá era mantener la salud la higiene así que bueno yo no voy a comentar nada porque la gente tiene que pararse y realmente pedirme hay una madre con seis muchachitos y esto hay otro ante los ojos del señor mire otra ahí con tres muchachitos pequeñitos de un año aquí están los niños en la calle las madres en la calle esto es una barbaridad y yo voy a hacer un video después que quiero quiero aclarar ciertas cosas pero cuando llegue al hospital vamos a ver si puedo grabar y vamos a ver si podemos hablar con el médico y vamos a ver lo que se va a hacer con Víctor y yo sé que Víctor está señores de adicaje que el bolón está en el cielo y él tiene la ventaja de la de que él no va a pasar la gran timuración así que nos vemos ahorita le voy a estar dando información mi esposo está aquí y yo voy a decir algo antes que nos aclarar el video lo que quiero decir es que gracias a todos por estar con nosotros desde el día 1 hasta el día gracias a todos por las oraciones y la familia también comprende que Dios te da y Dios te da y Dios te da, así que es triste pero estamos fuertes ya sabes, estamos fuertes, eso es lo que quiero decir a ustedes gracias a todos pues así mis amores, vamos a verlo ya llegamos aquí a la parte del hospital vamos a parquearnos y vamos a ir a ver nuestra Vaira y le vamos a estar dejando mi flagito ayer está Cristina, la pueden ver atrás, Cristina está con nosotros así que nos vemos y hasta la próxima no hasta la próxima, hasta ahorita nos vemos besos no, yo lo voy a grabar cuando lo vamos a empezar en la situación de burro el bebé es el bebé aquí sí, es el bebé aquí todo el bebé 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 lo que pasa es que el bebé el bebé en el pueblo tiene que comprar un pedazo el lugar para comprar lo que pasa es que todo esto va a costar dinero por eso no quieren llevarlo a la casa para comprar todo el bebé 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 lo que pasa es que el bebé que la casa porque la piece de rumah tenemos que comprar antes de que el bebé morruya todos los documentos y los precios nos dicen que la precios nos vemos que la coração antes Así que si no hay ningún barrio, el resto va a ser un barrio. Y no sé cuánto el barrio va a costar para el barrio. Solo el barrio. El lugar para poner el barrio, porque es un barrio. No necesitan gaskets ni nada. ¿Qué es eso? Sí, eso todo ayuda. Si tienes el dinero para comprarlo. Porque aquí hay mucha gente. ¿Y los que no tienen el dinero? Sí. Los que no tienen el dinero, están quedando con una blanca. Una blanca. Así que esta es la situación. No sé cuánto se va a costar. No más que $5,000. No sé. No sé. ¿Qué vamos a ver? Así es la situación. Recuerden que estamos tomando ustedes a la procesa. Porque queremos salvar mi hijo. Pero recuerda que Dios le dio. Él sabe lo que está haciendo. Así que tenemos que... Lo que ustedes tienen, podemos usar para matar él. Y nos enviamos a este pequeño angel a la herva. Para salvar él. Porque ahora... Ya, ya está. Ya, ya está. Cuando vamos a tomar todo, que van a matar el cuerpo. Ahora van a tirar el cuerpo. Ahora van a llevarlo a la cemeteria. Pero ¿cómo van a llevarlo a la herva? Ahora van a esperar a la confirmación. Que van a ir a la comprar él. Ahora van a ir a la inf мел копio. Ahora van a ir a la cemeteria. Ahora van a llevarlo a la confirmación. El proceso para las personas. Y me enseñaré como vosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 por todo el apoyo a lo voy a llevar por aquí estamos en el hospital como pueden ver estamos en el hospital ahí está la familia de míster que ven están los tíos a cristina con el tío el tío de que hablen para que no nos conocían así que sí y acudir cost in one way did delay a lot de don concentración to take care of the babies i mean that the patient i mean it's sad that we will grow up in the city where when you seek you want to save is like 50 50 because this baby supposed to be in a cober like you say even when we came and we pay the bill they don't Hoy uno de los médicos viene y dice algo, y un médico viene y dice algo. Yo sé. Este es el motivo por la que este niño desaparece. No estoy poniendo el problema. No tengo que tomar cuidado de ellos. No es uno de los médicos que los cuidan. Uno viene y dice algo y otro viene y dice algo diferente. Así que no sabes qué hacer. Y ellos pensan que hacer un operación con un gato. la vida es así así pues nos vemos mis amores gracias por el apoyo y seguimos informando con la ayuda que se dio como está corriendo con parte de los gastos y si podemos completos y gloria a dios nos vemos bye bueno dijeron que te diga el doctor hey i'm the doctor baby here you take it you can record it good my husband are you the doctor oh wait wait this is uh calvin cousin yeah he's a nurse and uh you work in the lab too i don't know that's why you need the pharmacy all right okay all right okay not because she said you are a doctor i said let me see the doctor yeah here i'm going and 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 Estamos de camino a recobrar el cuerpo del bebé para llevarlo a la casa y llevarlo al seminiterio, el mensaje tiene que ser un poco que se lo van a dar y hay que enterrarlo hoy mismo, así que hay que enterrarlo hoy mismo, vamos a ver cómo se lo van a dar Gracias por ver el video